Desafortunadamente yo llego más o menos a las 9 de la mañana, había unas vallas, había unos policías pues impidiendo, digo yo, obstaculizando un poco el paso de los invitados de la mañana de hoy a la Comisión de Obras. Pero ya esa situación fue solucionada gracias a Dios y estamos en una mesa de trabajo con los estudiantes, rectores, personeros estudiantiles, personero municipal y obviamente Secretario de Educación. Pues la verdad queremos darle solución lo más pronto posible. Yo soy de las que digo, las vías de hecho no son, pero desafortunadamente hoy ellos están como obligados a hacerlo. ¿Por qué lo digo? Porque no han sido escuchados de la debida forma. Ellos tienen muchas dudas, muchas inquietudes, muchos inconformismos, pero a la fecha no han sido solucionados. Anteriormente hubo una mesa de trabajo con rectores, unos concejales, del cual era el concejal Emel Arnache el coordinador, pero desafortunadamente él hoy hace parte de la Comisión de Obras, pero no se encuentra en el país, entonces no hizo presencia, pues obviamente a la Comisión, pero ya se venían adelantando. Ellos piden un recurso para poder adecuar esas infraestructuras educativas que están en un deterioro impresionante.